¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mortal Kombat 11 Aftermath. El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, pero acuérdate de dejar tu like en modo de apoyo a esta serie para que la sigamos subiendo. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de más y nuevo contenido aquí en el canal. Vámonos al gameplay. Ignora la fuerza total de nuestro ejército. Desataremos un infierno. No la ignora, le vale un cacahuate que es diferente. Debemos capturarlo rápido. Ahora, Fuji. No sé, como que la corona le afecta, ¿no? Sabe qué iba a pasar aquí, ¿no es verdad? Mira, 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 lo desgasta. Ve, yo lo cubro. Es que va con el Raiden, ¿no? Cuando saca todo el Power, sí que impone. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Cuando tú lo usas así, ¿cuándo tú lo usas así? Bueno, no sé, no lo uso a Raiden, pero... Una y otra vez, las maquinaciones de Crónica nos enfrentaron. El ciclo debe terminar, Liu Kang. Tendrás que matarme. Preferiría salvarte. Por los dioses antiguos. Es porque le dieron al del pasado. Shao Kahn me rompió las piernas. Shao Kahn. Oraleza, no me la... No me la esperaba, ¿eh? Lo que le dieron al del pasado. Es que tiene minorías. Se arruinó en un segundo. Esa es la cindel que yo recuerdo. No podemos descansar. Agárrate de mí. ¡Fuyen! ¡La corona! ¡Debo usarla contra Zindel y Shao Kahn! Yo lo haré. Conserva tu fuerza para Liu Kang. No, hermano. La corona es una carga que debemos compartir. Gracias. ¡Oh, oh! ¡Tus mentiras salieron a la luz, brujo! ¿Shang Tsung? Deberías estar más alerta, Fuyen. Ahora sé testigo de cómo me hago con el poder de decidir el destino. ¡Pero no dejen que se la pongan a dos oídos! ¡Ok! ¡Ok, este! Ese fue siempre tu objetivo, ¿verdad? Desde que quedaste atrapado en el vacío. Crónica hizo bien desterrarme. Sí, con esta corona estoy a su altura. Tu maldad no triunfará. No, no, no. ¿Qué han volado? ¿Demasiado fácil? ¿Qué es ahí donde refuguiérselo? ¿Cómo se siente saber que serás el último, Nightwolf? El gran espíritu elegirá a otro. Puedo morir, pero el legado permanecerá. Soy Shang Tsung. Soy Shang Tsung, tampoco los uso. O bueno, se siente intuitivo, ¿eh? Se siente intuitivo. Al menos de momento. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces, Shang Tsung? ¿Qué? ¡Oh! ¡No manches! Me acabo de transformar en... No me acuerdo qué hace. ¡Ah! ¡Se me acabó! No me acuerdo qué hace. Ok, espérate, que no puedes perder ahorita a Shang Tsung. La historia dice que no debes de perder. Así que cálmate, por favor. ¡Ea! ¡Bien! ¡Ea! ¡Venga! Y me transformé. ¿Y me destransformé? Ok. A ver, venga. Creo que lo voy a absorber porque posiblemente puedo utilizar... ¡Tam! ¡Vale! Y llévala. Ya te destransformaste, ¿ya ves? ¿Podría volverlo a absorber? No sé, no estoy seguro. ¡Oh! ¡Bueno! 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 ¡Oye! ¡Qué buen ataque! ¡Uh! 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 ¡Me agarró a media carrera! ¡Oh! ¡Buena! ¡Bien! ¡Oye! ¡Le agarré! ¡Le agarré a Shang Tsung! ¡Reconcia a tu vida! ¡Le agarré! ¡Bien! Idiota. El higado morirá contigo. ¡Su alma no te pertenece! Su alma y la tuya son mías. ¿Crees que no estamos preparados? Anticipábamos tu traición, brujo. Eres incapaz de elegir el camino correcto. El camino que elijo termina con sus almas a mi servicio. Ese futuro es indiscutible. Híjole. Fujin va a perder. ¡Válgame! Digo, ya cuando a ti te dan al malo, ya sabes de qué va esto. ¡Venga! ¡Bien! ¡Dame, dame, dame! ¡Oh! ¿No me puedo transformar en él? Oye, Fujin. A ver. A ver, quiero ver. Quiero ver eso. Oh, me aplicó a mí. ¡Jale! ¿Vieron eso? ¿Qué onda? Ok, esa no me la esperaba, ¿eh? Esa no me la esperaba. Adiós. Venga. ¡Oh! A los dos de un solo round. ¿A él se lo observó? No, no me puedo transformar en ellos porque son dioses. ¡Fállgame! En los dioses no me puedo transformar. Oye. Eso tiene sentido. Tiene sentido, la verdad, ¿eh? ¡Vale! Que no lo pueda transformar en ellos. Tiene mucho sentido. ¡Uf! ¿Akari, qué hice ahí? No tengo idea. Pero les estoy metiendo una buena. Ahora yo eligo su... destino. ¡No, no! ¡No! 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 Acabémoslos Con gusto No Mantenganlos vivos Podemos absorber sus poderes Para la eternidad Mejor aún O sea, van a ser dos baterías, ¿no? Van a ser como dos baterías Eternas ¿Ahora qué, Crónica? Shang Tsung superó nuestras defensas Aún podemos vencer Pondremos punto final a la resistencia de Shang Tsung Pero vas a necesitar más ayuda Querida Cetrion Me serviste en forma admirable Ahora debes cumplir una última labor Sí, madre Lo comprendo ¿Absorbió? ¿Absorbió? El reloj de arena espera Detrás de esa puerta Está el poder máximo Usarlo será nuestro privilegio Por favor Permítanme Shang Tsung Aspirante a mi puesto Tu estrategia fue innovadora Pero al final No prevalecerás Acaben con ellos Esto se está poniendo mejor de lo que pensé Abril internationale Aquaratas ¡ChantarILLésticas! ¡CantarILésticas! ¡Muera! VRATTAS ¡GENENCERÚ ¡LOR tiempo! ¡Vamos! ¿Con qué facilidad caes, Crónica? Cuando tenga tu poder, gobernaré la eternidad. ¡Oh, sí! ¡Obviamente! Matar a Crónica es mi destino. El tuyo es servirme. Mis obedientes súbditos proyectan mi influencia en todos los reinos. Estás borracho del poder de la corona, Shang Tsung. En tu estupor olvidas tu lugar. Es un perro que traiciona a sus dueños. Ven, acabemos con él. Ok. Ok, otra batalla dos contra uno, ¿no? ¿Otra batalla dos contra uno? ¡Andé! Creo que sí, creo que sí. Va a ser otra pelea de esas dos contra uno. Oye, este sí se cubre. ¡Se cubría, mejor dicho! Y este sí lo puedo absorber. ¡No, no puedo tampoco! ¿Por qué? ¡Ven, se pica! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo absorberlo? Es un dios también. Es un can, pero es muy diferente, ¿no? ¡Ay, mira! Apareció por detrás. Oye, está fuerte el Shang Tsung, ¿eh? Y está bastante intuitivo también de utilizar. ¡Oh, oh, oh! Ahí sí me agarro. Estuve a punto de irme. Perfecto. ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo vuelas! ¡Bájate! No hizo nada tampoco. Se fijaron. Yo la dejé tantito para ver qué hacía. Para ver si lograba averiguar qué es lo que hace cuando vuela. ¡Pero tampoco hizo nada ella! O sea, no hace nada cuando vuela. ¿Qué onda con eso? ¡La servitumbre llegó a su fin! ¡Qué buena paliza les metí, la verdad, eh! ¡Qué buena paliza! Para no haber reutilizado un cabrón, ¡suscríbete a la red! ¡Oh, comienza la sucia! ¿Quería juntarse con el malo, no? Ya no te queda a nadie a quien traicionar. Ríndete, Crónica, mientras puedas. Te dejaré vivir para servir en mi nueva era. ¿O preferirías desaparecer de la historia? Esculpir las arenas del tiempo requiere un gran poder y habilidad. ¡Puedes usar mi corona! ¡Pero no eres un titán! ¡Uh, ahí viene la pelea! ¡Ahí viene la pelea! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! 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 ¡Ja! ¡Ja! La Crónica, creo que jamás le puedo ganar a la primera, eh! A tanto es que la Crónica, normalmente nunca le puedo ganar a la primera. Ya veremos si esta es una excepción. Una de esas excepciones extrañas. Ok. ¿Aquí sale alguien? ¿Me absorbó? ¡No, no pude absorberlo! ¡Y era Sub-Zero! ¡Ay, no puedo absorberlo! ¿Por qué? ¡Chihuahuas! Que por fin voy a tener a Sub-Zero en esta historia. Y no, no se me hizo. Es que también, Crónica, como que nada la... ¡Déjole! Como que nada la... La estunea, nada la aturde. Ok, va a la siguiente pelea. ¿Otra vez Sub-Zero? No te sabes otra, Crónica. ¡Oh, oh, oh, oh! Espera, espera, espera. Está bajando mucha vida el Sub-Zero. Sub-Zero. Ya. Ya casi, ya casi. Ya casi queda, Crónica. Ahí ya nada más queda agarrarla con golpes rápidos y listo. Porque de otra forma... ¡Oh! Fatal Blow. No, no, ahí ya no se le puede hacer el Fatal Blow. Acabo de recordar que ya no se le puede... No, estoy a punta de... ¡Estoy a punta, Crónica! ¡No manches! ¡Ea! 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 ¡Oh! ¡Casi, casi, casi me gana la méndiga! ¡Por poquito! El destino es mío. Por poquito, ¿eh? Porque según yo nada más tenía un round para mí. Deberías haber aceptado mi oferta, Crónica. Te habría permitido ejercer una gran influencia. Con seguridad, servir es mejor que morir. No sirvo a nadie. Soy una titánide. Lo eras, Crónica. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Ahora el tiempo y el destino están en mis manos. Todos los reinos se doblegarán ante mí. Detente, o nos condenarás a todos. ¡Oh! Liu Kang. Pensé que tu deber requería que te quedaras atrás. Mentí. Tú sabes mucho de eso. Ya veo. El reloj de arena mostró que solo yo puedo usar la corona en contra de Crónica con éxito. Me dejaste ganar. Y para asegurar la victoria, sacrificaste la vida de tus amigos. Exquisitamente despiadado. No murieron, Shang Tsung. Vivirán de nuevo en mi nueva era. Tu nueva era. Subestimas mi destreza elegido. Tengo la corona. Absorbir poder de Crónica. Puedes haber alcanzado la divinidad, pero yo soy el guardián del tiempo. No eres rival para mí. Crónica dijo exactamente lo mismo, Shang Tsung. Compartirás el mismo destino. Elige tu destino final. Obviamente me voy con Liu Kang. Obviamente me voy con Liu Kang. Dios del fuego. Híjole, Shang Tsung. Me encantaría ver ambos finales. Ahora entregan a Corona. Es tu única oportunidad. Mi única oportunidad. Es mi triunfo. Y tu momento final. Tu inútil existencia llega a subir. Quiero ver ambos finales. Quiero ver qué pasa si gano con Liu Kang. Y qué pasa si gano con... Shang Tsung. Claro, que si gano. Si no gano, pues de qué sirve. Ja, ja, ja. Oh, oh. No se usará Liu Kang. Creo que ya se dieron cuenta. Creo que no necesito decírselos. Que no los usar bien. No, qué digo, qué digo. No los usar nada más y ya. Oh, qué buena. Palízale. ¿Vieron esas pataditas locas que le mete? Venga. Venga, Liu Kang. Victoria para el dios del fuego. Salta. Eso es todo, Liu Kang. Ya. Ya. ¿Soy yo? Está demasiado fácil vencerlo que asusta. Está tan fácil vencerlo que me está dando miedo de que algo... Algo está... Tiene algo... Algo bajo la manga, eh. Sí. Tiene algo bajo la manga. Un as. Un as bajo. ¿O no? ¿O no? No te equivoques, Shang Tsung. Tú elegiste este destino. no. ¡Jer playing! No. Tu maldad ya no distorsionara las líneas temporales. Orale, para él es más fácil que para Fujin Mucho más fácil que para Fujin usar la corona Ese está poderoso, ¿eh? Ese está poderoso ¿Y ahora? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién eres? Soy Lord Lukang, Dios del Trueno del Fuego Dios de... Perdona la irreverencia, mi señor Suficiente, Kun Lao Eres humilde, no como el Kun Lao que yo conocía ¿El Kun Lao que conocías? Una historia para otro momento Te elegí como mi campeón, Kun Lao Tenemos trabajo Tienes que estar preparado Entrenado ¿Entrenado? ¿Para qué? Para el Mortal Kombat Para el Mortal Kombat ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura, caray! Y así se reescribe la historia por el Dios del Fuego Y el Trueno Lu Kang ¿Pero qué pasa? ¿Si gana... ¿Si gana Shang Tsung? Es una historia diferente Pero yo creo que la veremos La veremos en un video diferente Porque ahorita por lo pronto Por aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Muchas gracias a todos ustedes Que estuvieron apoyando Esta serie de Mortal Kombat Desde su principio Hasta su final Y estoy hablando desde el episodio 1 O sea, no de la expansión Sino desde el episodio 1 De Mortal Kombat Hasta este final de la expansión De Aftermath Voy a subir la siguiente Para que no se lo pierdan Bueno, la siguiente El siguiente final Que es el de... El de Shang Tsung A ver qué es lo que pasa Si él gana Tengo demasiada curiosidad Así que, amigos míos Yo por aquí lo voy a dejar No se olviden de suscribirse Si no lo han hecho Y compartan los videos Con sus amigos Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Mira todos los fatalities ahí ¡Ja!